Es una del último CD Si no es, te coges un break y lo ves No, pero yo lo veo más cerca de aquí Son las pantallas también Y yo lo saludé y le di la mano y lo miré a los ojos y me sorvió Dios lo bendiga Un ser de luz y de amor No eres la pantalla porque se ve la cara mejor No eres la pantalla porque se ve la cara mejor No eres la pantalla porque estoy medio solo No eres la noche en Puerto Rico, ¿cómo estás? Yo no sé si ustedes, pero yo vengo aquí a pasarla bien Yo vengo aquí a crear las mósuelas del carnaval Yo vengo aquí y les exhorto que nos olvidemos de todos los problemas en el país Amén Por una hora y 40 minutos Podamos servir, podamos reírnos, podamos olvidarnos de todos Podemos aquí en Puerto Rico, ¿sí o no? Sí Señoras y señores, lo único que voy a hacer para ustedes es por favor De mi música, mi alma, mi pasión, mi entrega, mi historia Que prácticamente nació aquí en Puerto Rico para todos ustedes Decido una noche maravillosa, esta es la tercera Y cerramos con brecho de oro para ustedes Los quiero con ustedes Ahora que la próxima canción la canten conmigo Esa es tal vez La pequeña canción, ¡Felicido, pudés! La primera canción, ya está Scripture No sé por qué hoy me siento tan distante de ti. ¿Sabes? Tal vez si quitarle, ya no hay ganas de ser. No creo que el tiempo que hemos tenido, tal vez se nos gastó. Tal vez fui yo que no te vi en la noche entera. Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas. Me gustaba cuando me necesitaba. Tal vez te escuché, tal vez te suive. Tal vez, señor mío, que yo te amaba. Venga. Tal vez, tal vez será. Por ahora ya no hay nada que hablar. Tal vez, esta vez necesitamos. y yo por mi parte propongo a ti que ya no devuelvo volviendo a festar que por más que lo pienso encuentro una sola razón para seguir sin ti ¡Venga Puerto Rico! ¡Tal vez! Fui yo que no tenía una noche entera ¡Tal vez! Nunca olvidaron lo que tú esperabas Tu estado con lo que necesitabas ¡Tal vez! 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 Me sorprendió lo que iba por la espalda y tu vida en ti ahí cierra una conla ¡Tal vez! Lo que eras para mí ¿Tal vez? Yo nunca supe que te amaba ¡Oh, oh, oh! Y yo por mi cara me propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo pienso Encuentro una sola razón Para seguir sin ti ¡Venga, todo! ¡Ale! Pues yo que no tenía una noche entera ¡Ale! Nunca te he dado lo que tú esperabas No estaba como lo que necesitabas ¡Ale! Que te escuche ¡Ale! Que te escuche ¡Canté, Señor Dios! ¡Incredite! ¡Ale! 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 ¡Bravo, Ricky Martin!